hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo tres páginas que nos van a permitir remover el fondo de alguna imagen que necesitemos y que nos pueden librar de algún apuro cuando no contemos con alguna aplicación como photoshop o gimp o alguna de estas aplicaciones para editar fotografías y que funcionan la verdad bastante bien antes de mostrárselas quiero decirles que por favor se suscriban el canal den like compartan dejen sus comentarios activa en la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y ahora sí vamos a empezar la primera página que les vamos a se llama trace la primera opción que yo conocí funciona muy bien la segunda se llama remove bg otra gran opción y la última se llama background remover las tres funcionan genial pero tienen un poquito sus diferencias voy a ir haciendo la misma prueba en las tres para que vayamos viendo cuál funciona mejor y al final de cuentas déjenme en los comentarios cuál les convence más a ustedes entonces vamos a ir subiendo la misma imagen en las tres páginas para ir viendo cómo funciona simplemente nos pide que las carguemos seleccionamos nuestra imagen y la va a empezar a subir al servicio en las tres opciones regularmente nos pide que nos registremos ya sea para que podamos subir imágenes ilimitadamente o para que nos dé la opción de descargarlas con un poquito más de calidad entonces yo les recomiendo que en cualquiera de las opciones que les convenza simplemente se registren muy fácilmente en algunas se pueden registrar con su cuenta de facebook cuenta de google o simplemente poniendo un correo y una contraseña y listo los como pueden ver remueve el fondo bastante rápido las tres en algunas nos deja ver un poquito el preview o el antes y el después y básicamente la diferencia es un poquito como trabaja en el momento de remover el fondo por ejemplo aquí me conservo una parte de la sombra las tres son geniales pero la que creo que funciona un poquito mejor es esta primera opción en la que creo que remueve el fondo de mejor forma y la que nos permite descargar un archivo de tamaño o de calidad considerable la segunda opción remove bg nos permite solamente descargar una imagen pequeña y si queremos descargarla en alta calidad o en su calidad original tenemos que gastar un crédito entonces en esta opción si nos tenemos que gastar o pagar los créditos para poder descargar imágenes en alta calidad pero aún así bueno descargando la calidad estándar también es una opción bastante buena y la última opción la de background remover es creo que la que falla un poquito a veces en remover ciertas partes de la imagen pero es la que nos permite descargar el archivo del tamaño original entonces vamos a descargar esta imagen simplemente le damos en descargar le doy guardar como y nos va a bajar un archivo png sé que va a poner yo el número uno nada más para saber que es la primera opción voy a descargar la segunda voy a poner 2 y vamos a descargar la última imagen 3 ya los tengo aquí en el escritorio el archivo original tiene una resolución de de 1920 x 2400 píxeles entonces la primera opción nos baja una imagen de tamaño de 446 x 912 píxeles entonces es demasiado pequeña la segunda opción también nos baja una imagen todavía más más pequeña una imagen de 447 x 559 píxeles y como les comento la última opción realmente o básicamente tendría que ser la mejor ya que nos descarga el archivo con la resolución original entonces en cuanto a calidad pues las tres son bastante buenas de la primera opción esta es la segunda opción simplemente es un archivo más pequeño aún así haciéndole zoom no pierde tanta calidad pero bueno cuando necesitamos que la imagen conserve su calidad original por así decirlo esta opción creo que sería un poquito la peor y esta es la última opción nos baja el archivo con la calidad original con el tamaño original simplemente removiendo el fondo pues ya es cuestión de que ustedes lo vayan probando vayan probando las tres opciones vamos a subir un archivo más vamos a ir aquí a regresar y simplemente un poquito diferentes las escenas vamos a subir la segunda prueba prueba 2 y prueba 2 y vamos a ver qué tal qué tal realiza aquí ya fue la opción más rápida parece que el trabajo de remover el fondo fue bastante bueno en la primera opción yo les recomiendo básicamente esta creo que es la mejor opción en cuanto a remover fondos y esta esperamos aquí a que haga su trabajo y esta opción cuando logra remover el fondo correctamente sobre todo hay que checar cuando tienen el cabello separado que remueva esas opciones entonces vamos a descargar las imágenes para ver qué tal funciona vamos a poner aquí guardar como número 1 en descargar vamos a poner guardar como número 2 y vamos a dar en descargar en guardar como número 3 y de nuevo los abrimos en la aplicación de fotos del sistema como pueden ver remueve muy bien el fondo en los cabellos en las tres la calidad o la pues y la calidad de remover el fondo es bastante buena la opción 1 de la opción 2 como pueden ver en los espacios entre el cabello los removió bastante bien y vamos a ver la opción número 3 en este caso la opción 3 tiene unos pequeños detalles en el contorno pero es la que nos deja el archivo con la calidad original entonces ya ustedes ahí tienen que decidir un poquito cuál de las tres opciones les conviene más cuáles funciona más y cuál es la calidad que les agrada más vamos a hacer una última prueba ya rápido nada más para terminar ya no hacer el vídeo tan largo entonces vamos a subir la última imagen voy a borrar estas pruebas y vamos a subir esta imagen retrato un poco más cerca y bueno vamos a esperar a que termine de hacer la edición aquí parece que la hizo perfectamente igual aquí ya está terminando también lo hizo muy bien simplemente esta zona que tiene aquí en las manos ahí parece que no removió el fondo correctamente por lo demás parece que está bastante bien y la primera opción que también lo hizo genial vamos a descargarlas y ponerle guardar como y número 1 guardar como y número 2 y guardar como y opción número 3 entonces creo que la opción número 1 es la mejor es la que realiza mejor quitar el fondo y sin tanto blur o efectos raro efectos raros en el contorno la opción número 2 también es bastante buena en cuanto a remover el fondo pero nos permite solamente descargar imágenes muy pequeñas entonces creo que de las tres opciones sería la peor y la opción número 3 que también remueve más o menos bien el fondo aquí tiene un pequeño error tiene unos errores en los dedos pero nos permite descargar la imagen en mayor calidad entonces bueno dependiendo el trabajo que estén realizando o para lo que quieren la imagen les puede venir ad hoc cualquiera de las tres opciones ya ustedes decidirán pero yo sigo considerando la primera opción como la mejor no nos descarga el archivo en el tamaño original pero nos descarga un archivo de un tamaño bastante razonable con una calidad excelente que nos puede venir genial para sacarnos de algún apuro obviamente como siempre la mejor opción sería este hacerlo en photoshop o game en alguna aplicación que lo podemos hacer más metódicamente pero bueno estas páginas nos vienen perfectos cuando no contamos con estas aplicaciones y tenemos que hacer algún trabajo de estos entonces ya ustedes decidirán ya me dejarán en los comentarios que cuál de las tres opciones les gustó más y pues nada pues esto sería todo por este vídeo por favor ya saben suscríbanse compartan den like activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y nos estamos viendo en el próximo vídeo yo les dejo los enlaces ahí en la descripción